Bueno, acá estamos visitando los muchachos de Marvina Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha marvinera, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrar en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González, 974, y también por las redes sociales en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como malvinas.siempre. Así que como siempre te digo, gracias a ti. Gracias Marvín, gracias, saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, de la mejor ropa marvinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al suboficial mayor retirado, veterano de guerra en Malvinas, Silvio Venegas. ¿Cómo estás Silvio? Buenas tardes Matías, un gusto encontrarme con vos por este medio y un saludo para toda la audiencia y para toda la gente que puede ver esta grabación. Muchísimas gracias Silvio, va a ser un placer tener esta charla con vos. Y como siempre me gusta ir arrancando, del principio voy a arrancar preguntándote en dónde naciste y esta vocación de ingresar en la aviación naval, ¿cómo te nació? Bueno, mira, yo soy nacido en Mina Clavero, provincia de Córdoba, en el año 1955, y bueno, inicié mis estudios primarios ahí en Mina Clavero, hasta que circunstancialmente una persona me acercó un folleto de la Armada Argentina y concretamente de la aviación naval, y en ese mismo instante fue que me enamoré, digamos así, de la aviación naval. Así que a partir de ahí, estando yo cursando los primeros años de mi secundario, logré convencer a mis padres como buenos, digamos, personas del interior, son a veces un poco reacios a permitir que sus hijos se vayan lejos del núcleo familiar, pero bueno, una vez que logré eso, conté con todo el apoyo de ellos, y bueno, fue que ingresé en la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 1972, ahí hice mis tres años de formación, y egresé en el año 1975 con el grado de cabo segundo mecánico aeronáutico. Y bueno, luego de eso, tuve un tiempo dedicado a la actividad deportiva, practicaba un deporte que se llama pentacle naval, tuve la suerte de participar en algunos torneos internacionales y lograr algunos reconocimientos a nivel internacional también en ese campo. Y bueno, ya llegando a la jerarquía de cabo principal, ya decidí retirarme de la actividad deportiva y dedicarme a lo que realmente me apasionaba siempre que era la aviación, ¿no? Así que ahí fui destinado a la escuadrilla de F-28, la segunda escuadrilla de aeronaval de sostén logístico móvil, cuya base de asiento era la base aeronaval de Ezeiza. Y bueno, transcurrí en esa escuadrilla prácticamente toda mi carrera, me ausenté circunstancialmente para realizar cursos de perfeccionamiento, algunas comisiones, después en algún momento fui destinado a prestar servicios en el exterior, me desempeñé como auxiliar de la agregaduría naval en Canadá durante dos años, y bueno, a mi regreso ya con la jerarquía de suboficial mayor, me desempeñé como suboficial de destino de la unidad de la EA 52, y bueno, hasta que completé mis años de servicio y me retiré, ¿no? Y en el año 82, que fue justamente el año en el cual yo llegué de pase a esa escuadrilla, ocurre este conflicto con Gran Bretaña por nuestras Islas Malvinas. Yo no tenía todavía experiencia suficiente, pero logré rápidamente adquirir las capacitaciones y fui además especialmente adiestrado por gente que yo conocía en la escuadrilla de mi etapa de formación, así que me ayudaron mucho, y bueno, tuve el honor, la suerte de ser uno de los privilegiados que tuvo, bueno, esta bendición de poder defender nuestra tierra, ¿no? Bien, bien. Ahora con toda esta introducción, acabas de mencionar el F-28, para la gente que está escuchando que no conoce el tipo de avión, ¿cómo lo podés describir? El F-28, el Fokker F-28 es un avión de fabricación holandesa, la Armada Argentina adquirió tres de esos aviones en el año 78, llegaron aquí al país en el año 79, 80. Básicamente es un avión que está concebido para transporte de pasajeros y dos de ellos tienen la posibilidad de también transportar cargas, tenían, ya retirados del servicio los tres, la posibilidad de transportar cargas, ya que contaban con una puerta auxiliar, al costado del fuselaje, que permitía el ingreso de carga voluminosa, digamos, ¿no? El tercer avión, este, era solamente, digamos, tenía solamente la posibilidad de transportar pasajeros, ya que no contaba con esa puerta auxiliar de carga. Estos aviones son el Cinco Tango 10, que es el que menciono últimamente como versión pasajeros, y después estaban el Cinco Tango 20 y el Cinco Tango 21, que esos aviones sí podían ser configurados también con la versión cargueros, y también en su base de asiento en la base aeronaval Ezeiza. El personal del arsenal aeronaval número 3, que también tenía asiento ahí en Ezeiza, diseñó un sistema de camillas, este, con lo cual el avión también podría ser configurado en su versión sanitaria, digamos, ¿no? Podría la, tenía la posibilidad de llevar alrededor de 18 camillas con todo el equipamiento médico, de, digamos, para transportar heridos y, y estas cuestiones relacionadas con la atención de transporte de, de personas heridas, ¿no? Así que básicamente el avión es un avión, este, como decía al principio, principalmente de uso de pasajeros, con capacidad para 65 pasajeros, dos motores Rolls Royce, una autonomía de vuelo de cinco horas, este, con, digamos, y un techo de operación que estaba cerca de los, eh, treinta mil pies, o sea, de los, digamos, veintisiete mil pies, en realidad, ¿no? Son nueve, nueve, ocho mil metros. Este, así que, bueno, ese básicamente es la configuración de, 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 del avión F-28, que durante el conflicto se utilizó primeramente para participar en lo que fue el puente aéreo, y después, eh, ya durante el conflicto, propiamente dicho, cuando ya, eh, los británicos habían, eh, arribado y habían decretado ya el bloqueo, este, este, también tuvimos la oportunidad de concretar varios vuelos, algunos no tuvieron éxito, otros sí, pero bueno, es, es lo que nos manejábamos con ese medio, con el Fokker F-28. Bien, un avión bastante versátil, por lo que mencionás. Sí, sí, porque es un avión que, este, digamos, eh, tiene una velocidad crucero, este, bastante importante, eh, digamos, este, y, y tiene una capacidad de carga, cuando el avión está configurado en la versión carguero, de hasta 7.000 kilos de carga útil, digamos, ¿no? Obviamente que, en las operaciones de Malvinas, sobre todo, una vez que ya se había decretado el bloqueo, la capacidad de carga se veía condicionada por la cantidad de combustible que se cargaba, ya que, eh, todas las misiones tenían un derrotero distinto, entonces, dependiendo de ese derrotero, la cantidad de combustible necesaria para cumplirlo aumentaba o disminuía, y en función de eso, eh, hacía lo propio con la carga, digamos, ¿no? Al cargar más combustible, tenés que disminuir la cantidad de carga útil que podés llevar para poder, este, respetar los mil, los límites de estructurales de la aeronave y de operación, digamos, tanto para el despegue y para el aterrizaje, así que, este, digamos, tenés que jugar con esas, con esas condiciones, digamos, ¿no? Con esas cuestiones, combustible versus carga. Pero sí, muy versátil el avión, la verdad, muy versátil. Bien. También no mencionabas que, eh, en el año 82 vos recién llegabas a la, a la escuadrilla, o sea, ¿de dónde venías vos antes? ¿De qué unidad? Como te dije al principio, eh, yo regresé en el año 75, eh, tuve la suerte de poder realizar el viaje en la Fragata Libertad en el año 76, y desde el año 76 hasta el año 81, inclusive, estuve destinado en la base naval Puerto Begrano, en este, integrando este equipo de Pentathlon, con alguna, con alguna, este, participación en haber estado en destinos como la escuadrilla de helicópteros en Espora, y también haciendo algunos cursos para, eh, desempeñarme como mecánico de las, de los vehículos anfibios, ya que, en algún momento, eh, en el conflicto, o, digamos, la disputa por, eh, el límite, limítrofe, en el canal de Billy, con Chile en el año 78, eh, nos, me, me encontró formando parte de, de, la infantería de Marina, y, ahí, este, teniendo en cuenta mis conocimientos de formación dentro de la, eh, mecánica hidráulica, este, se me capacitó, eh, como, eh, este, mecánico de las torretas, de las torretas electrohidráulicas que tenían los vehículos anfibios a oruga, que estaban destinados ahí en el batallón anfibios en, en, en la base de baterías, y, bueno, eh, tal es así que, el, ese conflicto, para ese conflicto participé como dotación del batallón de vehículos anfibios, y fuimos desplazados desde baterías en el transporte, eh, cándido de la sala, hasta, eh, Cabo Domingo, ahí, frente a Río Grande, y, ahí, nos dividimos en dos secciones, una sección fue a la estancia María Betty, y la otra sección a la estancia de la Sara, y, ahí, cumplimos, este, nuestra estancia durante, durante todo el tiempo que, que se requirió, presencia, eh, de las Fuerzas Armadas en, 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 en el territorio de la Isla Grande, Tierra del Fuego, este, con este, eh, con este conflicto limítrofe, ¿no? Este, así que, bueno, eh, cuando, cuando terminé toda mi, mi, mi carrera, o mi desempeño en el equipo de Pentatron, con estas dos cuestiones, con estas dos salvedades, de haber estado en anfibios y en helicópteros, ya decidí retirarme de la actividad deportiva, y dedicarme a la, a la profesión, digamos, para la cual, este, me, 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 me había preparado durante tantos años, y había ingresado en la Armada, digamos, con la vocación de, de ser mecánico aeronáutico, y, bueno, tal es así que, a fines del ochenta y uno, me, me retiro de esta actividad, y a principios del ochenta y dos, me, me presento de pase, en la escuadrilla, en la escuadrilla de ocho. Bien, y cuando llegaste a, a esa isa, con lo, con la escuadrilla, ¿con qué te encontraste? ¿Cómo estaba formada la escuadrilla? Bueno, la escuadrilla ya contaba con los tres F-28, esto que te mencionaba, cinco tango diez, cinco tango veinte, cinco tango veintiuno, casi flamantes, este, eh, y, bueno, eh, fui recibido por el entonces comandante de la escuadrilla, capitán, capitán Pereiro, Norberto Ubice Pereiro, que después, este, llegó almirante, lamentablemente ya está fallecido, pero, nos dejó una gran enseñanza, y fue quien nos condujo, realmente, de manera, este, sensacional durante todo el conflicto, ¿no? Bueno, él fue quien me recibió, y, bueno, toda la escuadrilla, eh, básicamente, me, me, me abrió los brazos, algunos me conocían, ya sea por mi trayectoria deportiva, o por haber estado integrando algunos de los destinos en la escuela de mecánica, o, o en anfibios, o, o simplemente, en en espora, ahí en helicópteros, entonces, este, tuve una recepción realmente muy agradable, y con una gran predisposición de parte de todas las integrantes de la dotación para ayudarme a instruirme, eh, yo tenía la jerarquía ya de cabo principal, y en realidad, mi jerarquía no se condicía, condicía con la capacitación que, teóricamente, eh, esa jerarquía necesita, así que, bueno, eso generó alguna exigencia de mi parte para poder ponerme rápidamente a la altura de mis pares, y poderme desempeñar, eh, entonces, normalmente, para cumplir tareas, eh, relacionadas con, eh, las tripulaciones, con el desempeño de las tripulaciones durante los vuelos, uno necesita tener conocimientos y capacitaciones específicas, que yo, realmente, no las tenía, no obstante eso, eh, el entonces suboficial de unidad, el suboficial mayor, Juan Meclasque, eh, prácticamente, eh, me empujó a, a subirme a una, a un avión, y convenció a los instructores de que me tenían que dar la capacitación de alguna manera, eh, un poco más, eh, expeditiva que la, que lo, lo natural, para rápidamente poderme desempeñar, así que, nada, uno de mis grandes amigos, este, de, de, y maestros de la vida, lamentablemente, también fallecido, el suboficial, Raúl Britos, en ese momento se desempeñaba como instructor, y fue, eh, quien tuvo la misión, impuesta por el mayor Meclasque, de adiestrarme, eh, de manera práctica, es decir, on the job training, eh, y bueno, eh, empecé, eh, ya cuando estaba el conflicto iniciado, este, eh, empecé a, empecé a volar justamente con, con, con Raúl Britos, eh, que, 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 digamos, él, él veía que, que mi, mi aprendizaje era adecuado y bastante rápido, con lo cual, eh, pocos vuelos que hice con él, tuve la suerte de que me, eh, eh, de que, de que me fuera todo bien, él vio que tenía aptitudes, y, y, prácticamente, al finalizar el tercer vuelo, fue que, digamos, me, me, me designó, eh, este, ayudante de mecánico de vuelo. Y ya empezamos a, ya estábamos en, digamos, haciendo estos vuelos, eh, de puente aéreo, así que después empecé a volar con otros mecánicos, y que también cada uno fue dejando, eh, sus enseñanzas, y yo ávido de aprender, obviamente, captaba todo, trataba de estudiar mucho, leía mucho, este, yo, digamos, los momentos libres que tenía, los utilizaba para leer manuales, leer publicaciones, y, bueno, siempre inquieto, preguntando por todos lados, esto, aquello, hasta que, bueno, logré adquirir una, una, una buena, una buena capacitación, y, bueno, años después, tuve la suerte también de desempeñarme como instructor en esa escuadrilla, así que, nada, conozco ese avión realmente de manera muy profunda, digamos. Y después he participado en mi, mi actividad, este, en la aviación comercial, en, en, en algunos, este, eh, trabajos relacionados con ese mismo avión, con Fokker, haciendo inspecciones grandes, inspecciones mayores, tuve la suerte de trabajar en el exterior también para una compañía sudafricana, que tenía un contrato en Jordania, con ese tipo de avión, y, bueno, estuve ahí también dos o tres años trabajando para ellos, haciendo trabajos de mucha envergadura, y, no hace mucho, eh, hablamos del año pasado, eh, el Museo Nacional Malvinas me pidió la colaboración para participar en el desarme y traslado del 5 Tango 20, que era uno de esos aviones que te mencionaba, que había quedado abandonado en Ezeiza, y se estaba deteriorando. Sí. El Museo Nacional Malvinas consigue que la Armada Argentina le done ese avión, pero, bueno, este, obviamente la Armada lo donó, ahora el museo tenía que afrontar todos los gastos relacionados con el traslado. Así que, bueno, este, fui, fui, este, convocado por el museo para colaborar, con todo gusto lo hice, así que participé en el desarme, traslado y armado de ese avión que hoy en día se encuentra emplazado en el Museo Nacional de Oliva, en la localidad de Oliva, en Córdoba, digamos, ¿no? Así que ese fue también un poco, este, eh, volver a, a recorrer las entrañas de esos, de esos aviones que, que durante tantos años tuve la suerte de trabajar y, y operar, digamos. Bien. Y ustedes, los, los F-28 en sí, la escuadrilla, ¿participaron en la operación Rosario? O sea, ese 2 de abril, ¿tuvieron algún vuelo? Justamente el 5 Tango 20, este avión que te mencionaba, es el primer avión, eh, aeronaval que aterriza en Malvinas y tiene la sagrada misión de trasladar, en su vuelo de regreso, los restos del Capitán Hiachino, que había fallecido en el, en el momento de la, de la toma, de la recuperación de Malvinas, digamos, ¿no? Y también algunos heridos, este, eh, bueno, tiene, tiene una significancia muy especial, eh, el 5 Tango 20 relacionado con toda la operación y particularmente con el 2 de abril. Bien. ¿Y ustedes salían desde Ezeiza o se movilizaron a una base en el sur? Nosotros, eh, nuestra base de asiento fue siempre de Ezeiza. Uh-huh. Y los aviones, eh, dependiendo de la operación, durante el puente aéreo, normalmente los aviones salían de Ezeiza, eh, iban a Treleu o a Río Grande y desde allí trasladaban, eh, lo que fuera necesario, pertrechos o personal, hacia Malvinas, ida y vuelta. Normalmente, cuando los tiempos de operación lo permitían, los aviones regresaban a la base Ezeiza por la tarde o por la noche, se les hacía los mantenimientos de rutina y al otro día volvían a despegar. Algunas veces, cuando el tiempo no lo permitía, o la operación lo requería, los aviones pernoctaban directamente en Río Grande, que era como la base central de operaciones relacionadas con el puente aéreo, digamos, ¿no? Así que, básicamente, los vuelos relacionados con el puente aéreo partían y regresaban a Río Grande. Bien. ¿Y vos recordás cuál fue tu primer vuelo que pudiste hacer a las islas? Sí, 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 lo recuerdo perfectamente porque, en principio, nosotros fuimos, yo fui designado en una tripulación con el suboficial escuto como mecánico de vuelo, y nuestra operación solamente refería a un vuelo de traslado desde Ezeiza a Trelew, de Trelew a Río Grande, y vuelta desde Río Grande haciendo lo mismo. Estando en Río Grande, se nos ordena hacer un vuelo a la noche, desde Río Grande a Comandante Espora, trasladando los misiles del Super Etender, que necesitaban ser recalibrados cada un determinado tiempo de vuelo, y la operación consistía en bajar los misiles a la tarde, a última hora, trasladarlos hasta Comandante Espora, desde Comandante Espora se los llevaba en camión hasta la base naval Puerto Verano, ahí se los recalibraba, los volvían a traer a Espora, los volvíamos a subir al avión y los regresábamos a Río Grande, de manera tal que, al otro día, en las primeras horas, los misiles estuviesen montados nuevamente en los supermercados. Exactamente. Estando en Río Grande, a la espera de uno de esos traslados, se nos ordena preparar el avión con carga para el traslado a Malvinas. Y, bueno, en el primer momento, el vuelo no se pudo realizar, porque no estaban dadas las condiciones, tal es así que, tanto, ninguno de los tripulantes estábamos preparados para estar, digamos, dos o tres días, fuera de casa, de hecho, teníamos muy poca ropa, y, bueno, claro, porque teóricamente era un vuelo de ida y vuelta, y nos terminamos quedando tres o cuatro días ahí, y, bueno, entonces, como no se pudo realizar ese vuelo, nos fuimos a dormir, pero a eso de las dos de la mañana, nos despiertan y nos dicen que nos preparemos para hacer un vuelo, para concretar ese vuelo de cruce, digamos, así que, este, despegamos casi al amanecer, y, bueno, era, fue una operación muy, muy, muy particular, porque normalmente despegábamos de, de Río Grande, este, volábamos algún tiempo a un nivel de vuelo, diríamos, normal, pero después llegaba un momento en que esto ya ocurre cuando, este, existía el, el bloqueo, es decir, cuando, cuando ya el puente aéreo había terminado, durante el puente aéreo había hecho dos cruces, a Malvinas, pero eran vuelos, este, relativamente tranquilos, digamos, de operación, más allá de que era una actividad febril la que se llevaba a cabo, la exigencia de los tiempos, este, eran vuelos que, no, no revestían demasiado peligro, llamémosle así, digamos, no había más, no había riesgos, digamos, este primer vuelo que me toca hacer de cruce, ya ocurrió, este, cuando, cuando estaba impuesto el bloqueo, era, 16 de mayo, y, bueno, este, después de haber volado algunas millas, a un, a un nivel normal, digamos así, este, la operación consistía en descender, hasta una altura aproximada, a los 50 pies de radioaltímetro, que serían, unos, 17 metros, más o menos, este, y volábamos, a casi 800 kilómetros por hora, nocturno, o casi nocturno, digamos así, teniendo en cuenta, la, la, la altura, el promedio, que normalmente tiene esas, las olas, en esa zona del océano Atlántico, uno piensa que, está muy cerquita del agua, digamos, y de hecho, teníamos la, la certeza de que eso ocurría, porque, luego de un tiempo, los, los parabrisas de estas aeronaves, son, calefaccionados, digamos, ¿no? Entonces, la bruma, que se produce, sobre las olas, se pegaba, contra el parabrisa, y con la temperatura, que el parabrisa tiene, como que se empezaba, a, a, a nublar el parabrisa, producto de la salinización, digamos, ¿no? entonces, eso reducía, notablemente, la visión, también, el uso de, equipos de comunicación, estaba, literalmente, inhibido, o sea, no se podía utilizar, porque cualquier emisión, que uno hiciera, era como, como, una, facilitación, para la, para ser detectados, y así transcurría, el vuelo, digamos, de más o menos, una hora, larga, este, donde había, total, silencio de radio, solamente, se mencionaban, nombres, de personas, generalmente, de mujeres, que servían, para, indicarle, a, a los controles, tanto, de tierra, de Río Grande, como de Malvinas, cuál era la posición, del avión, en ese momento, digamos, ¿no? Finalmente, dependiendo, de la derrota, que se usara, se recalaba, en el Cabo San Felipe, que es, este, prácticamente, la puerta de ingreso, para las operaciones aéreas, ahí a Malvinas, a Puerto Argentino, y, eh, se hacía todo, el proceso, de aproximación, en absoluto silencio, eh, y bueno, solamente, se encendían las luces, del avión, que utilizaban, que a su vez, servían como, como, eh, indicativos, para, para el personal de tierra, y, las luces de la pista, a veces, se encendían, solamente, con algunos segundos, como para darnos, la orientación final, digamos, sobre, la ubicación de la pista, aterrizábamos, este, y nos íbamos, dábamos toda la vuelta, y nos íbamos, nuevamente, a la posición de la cabecera, o sea, al mismo lugar, donde aterrizábamos, eh, algunas veces, el motor del lado derecho, quedaba en marcha, se abría, se paraba el motor izquierdo, que es del lado, donde está la puerta de carga, para permitir, justamente, la apertura de la puerta de carga, y la aproximación, de los vehículos, de, de transporte terrestre, y empezábamos, literalmente, a tirar la carga, arriba de los camiones, y, o alcanzársela, la gente que se, se, se acercaba al avión, de manera tal, que, en un promedio, de, no más allá, de diez minutos, toda la carga, estaba, digamos, entregada, ¿no? En el mismo, en el mismo momento, y casi, en simultáneo, digamos, por la puerta de pasajeros, se subían, este, algunas personas, que tenían que, que volver, que, que eran evacuadas, algunos heridos, este, y alguna, carga en particular, que hubiese que traer, al continente. Así que, este, en un tiempo récord, este, se descargaba, todo lo que se llevaba, se cerraba la puerta, y, digamos, casi al unísono, cuando, con, 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 con la puesta en marcha, del motor izquierdo, y salíamos, este, también, con una operación rasante, hasta que, bueno, nos habíamos alejado lo suficiente, ahí sí ya podíamos, este, ascender y volar, digamos, normalmente, ¿no? pero, era, era todo una, una situación, de, de mucha tensión, ahí, justamente, era cuando se, se liberaba, eh, la, la, la adrenalina, digamos, ¿no? O sea, que eran cuestiones de minutos, que estaban en, en Puerto Argentino, era llegar, descargar, y pegar la vuelta. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, este, ya te digo, no más allá de 10 minutos, yo, no, no, yo no tengo, no tengo registro de haber estado más allá de ese tiempo, este, porque era solamente abrir la puerta, y empezar a tirar, este, la carga, ¿no? literalmente. ¿Y recordás, carga más o menos, que, que llevaban, que llevaron? La carga que teníamos que transportar dependía de, de la superioridad en cuanto a, las necesidades que, de logística que existieran, ¿no? Eh, en algún momento nos tocaba llegar, llevar, armas, o munición, en otro momento nos tocaba llevar, equipamiento sanitario, en algún momento, en algún momento nos tocaba llevar alimentos, eh, recuerdo que, eh, había varios vuelos que llevábamos, muchas, ropas, eh, y alimentos, que habían sido producto de, la campaña que se, que se llevó a cabo, eh, para recolectar fondos y ayuda para, para los soldados que estaban en la isla, ¿no? Creo que, hubo una campaña en Canal 11, me parece que fue, que había, había reunido, este, bueno, fondos, eh, y, y alimentos, y ropa, y, bueno, muchas de esas, este, de esos componentes, este, las llevábamos nosotros en nuestros aviones. Bien. Como este vuelo, como este vuelo de, que nos contaste el 16 de mayo, ¿te tocó hacer, eh, otros? Así, cruzando la isla? Sí, sí, eh, he hecho algunos otros, este que te refería fue el primero, este, pero, eh, después, eh, tengo otros vuelos que, inclusive, no, no se pudieron llegar a concretar, porque, bueno, este, ocurrió alguna situación, con, de pronto, generalmente, con la presencia de, de aeronaves enemigas que estaban en las cercanías, y que hacían que la continuidad de nuestra operación fuera, fuera de, de mucho riesgo, este, o alguna cuestión, eh, táctica, digamos, ¿no? así que, algunos vuelos de esos, no, no, no se, no se, no se realizaron, no se concretaron, digamos, ¿no? En el periodo, eh, después que se impuso el bloqueo, la escuadrilla realizó, eh, 25 vuelos, de los cuales, solamente 12, tuvieron éxito, o sea, se pudieron concretar, y 13 fueron interrumpidos, digamos, ¿no? Eso hace, también, da una, una idea, de lo peligroso que eran los cruces, producto de la presencia, del incremento de la presencia enemiga en la zona, digamos, uno tiene que tener en cuenta que si bien operaba un avión reactor con bastante velocidad, el tamaño y la capacidad de maniobra hacían que fuera de pronto un blanco demasiado fácil para cualquier otra aeronave, ni hablar de, de los misiles, digamos, ¿no? Claro. Así que, este, ante la menor duda de, de la, de la seguridad, en ese sentido, se nos ordenaba volver. Este, y cada, conforme pasaban los días, más riesgo se ponía, y más, este, eh, digamos, más riesgo se corrían, y era, era, era más difícil. Concretar los cruces, digamos, ¿no? Eh, había, había todo un, un, un tiempo de preparación de los vuelos, para diagramar las posibles derrotas, digamos, de, 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 los rumbos, digamos, la, 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 la concreción de, de cómo llegar, por dónde llegar, este, eso variaba mucho, y, bueno, no tenemos que olvidar nunca también, la incidencia climática, ¿no? Eh, es una zona muy difícil, que para volarla en condiciones, eh, visuales, eh, era bastante difícil encontrar la oportunidad, de que se produjeran las condiciones, y, eh, en condiciones instrumentales, prácticamente no se podía volar, en ese, en ese, en ese sector, digamos. Te entiendo. Y, de estos vuelos, eh, que no, que no pudieron llegar a las islas, ¿recordás alguno que hayan tenido algún imprevisto a bordo? Ya sea, eh, mecánico, como en tu caso, de mecánico de aviación? No, no, eh, inconvenientes técnicos, eh, no, no, no hubo, realmente no, no, ninguno de los vuelos, este, se interrumpió por cuestiones técnicas, todos se interrumpieron por cuestiones netamente estratégicas, ¿no? Y de, y de seguridad. Eh, hay alguna, eh, algunos vuelos, inclusive, que, por alguna falencia técnica, corrieron algún riesgo adicional. Hay uno particularmente, en el cual yo no, 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 no era parte de la tripulación, pero, nosotros para navegar, eh, usábamos en ese momento, un equipo que se llamaba BLF Omega. Era un equipo que operaba por señales satelitales, y que le brindaban al avión una bastante precisa navegación, capacidad de navegación. eh, en este caso en particular, que refiero, ese equipo tuvo alguna, eh, alguna falencia, y la tripulación, eh, asumiendo, que estaba en posición de, iniciar la aproximación final, solicitó a Puerto Argentino que se le enciendan las luces de la pista, para darle la orientación final que te comentaba anteriormente, eh, y ahí se dieron cuenta que no veían ninguna luz, y empezaron, y empezaron a, 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 sospechar de que algo no estaba andando bien, y, rápidamente, iniciaron, eh, eh, el escape, y concluyeron al final del vuelo que, por la falencia de ese navegador, se habían pasado de largo, y estaban, prácticamente, llegando a estar encima de la flota inglesa, eh, se considera que es, la aeronave de transporte, que más cerca estuvo de la flota inglesa, de inglesa, producto de esta, de este inconveniente, digamos, ¿no? Pero, esto es algo que, eh, no, no, eh, no evitó, que el vuelo, este, se hubiese realizado, con éxito, simplemente que, ante esta perspectiva, de esta falencia, este, se decidió, volver, ¿no? Cuando ya el avión estaba, prácticamente, estaba sobre la isla, Ese fue, el caso más grave. Después, este, no, normalmente, ninguno de los vuelos fue, fue interrumpido, ni, ni, cancelado, por cuestiones técnicas. Un avión muy confiable, con, con, este, gran, una gran prestación. ¿Y recordás cuál fue tu, tu último vuelo? Más o menos, ¿para qué fecha? ¿Ya fue junio, mayo? Eh, fue para, los primeros días de junio, eh, no recuerdo exactamente, no, 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 no tengo la fecha exacta, pero, recuerdo que eran los primeros días de junio, porque, bueno, ya, ya teníamos, este, además de, de haber rotado bastante las tripulaciones, porque normalmente las tripulaciones rotábamos, eh, cada cuatro o cinco días, dependiendo de la necesidad, este, ya habíamos dado dos vueltas todas las tripulaciones, y, y sí, sí, estoy, estoy, no, no, no tengo exactamente en mi cabeza la fecha, pero, estoy seguro que fueron los primeros días de junio. Y cuando ustedes hacían esta rotación de, de tripulaciones, eh, tenían permiso para volver a sus hogares, o se quedaban en un cierto lugar? No, no, cuando llegábamos, eh, cuando volvíamos de, de, de la campaña que le tocara a cada uno, este, sí, llegábamos a, a nuestra base de asiento de Seiza, y teníamos actividades franco normal, digamos, ¿no? con horarios, eh, qué sé yo, muy particulares, porque, teniendo en cuenta de que, eh, la, la base aeronave de Seiza, eh, era la que facilitaba el mantenimiento de las aeronaves, muchas veces, uno llegaba de operar, de estar a lo mejor tres, cuatro días afuera, y, había que cubrir los grupos de mantenimiento, que eran los que se ocupaban, de estas inspecciones, o de estas reparaciones, que pudieran ser necesarias, o de este, de este, de cumplir el plan de mantenimiento, entonces, este, no es que llegábamos a, a esa isa, y nos íbamos de licencia, hasta que nos llamaran de nuevo, no, no, a lo mejor nos íbamos un rato, a nuestras casas, y al otro día teníamos que volver, o, a veces a las horas, no más, porque se necesitaba la presencia, pero además, algo que, que, yo me acuerdo que era muy destacable, y que me llamaba a mí la atención, era que toda la escuadrilla, tenía un espíritu de, de pertenencia, a ese momento, al servicio, que no escatimaba esfuerzo, si había que dormir dos o tres horas, y bueno, se dormía dos o tres horas, este, si había que estar toda una noche trabajando en el avión, para dejarlo en servicio, para el otro día de la mañana, se estaba toda una noche trabajando en el avión, sin problema, o sea, no, no existía, eh, absolutamente ningún límite, en cuanto a, a predisposición, yo he sido testigo, de, eh, compañeros míos, que han sido obligados, a irse a dormir, porque, este, se los notaba muy cansado, y venía el encargado del grupo, o alguno de los suboficiales, y, y le ordenaban que deje de trabajar, y se iba a dormir, que se va a dormir, este, una, realmente, actos de esa, de esa naturaleza, he visto infinidades, bien, lo mismo que, lo mismo que estando de esta, no, lo mismo que estando destacado, en Río Grande, por ahí, este, había que estar, atentos al, al momento, de que se nos diera la orden, de despegar, cuando ya teníamos el avión cargado, esas cosas, y, eh, nada, este, dormíamos, como, como se decía, en ese momento, sentados, con un ojo abierto, porque sabíamos, que en cualquier momento, este, se nos, se nos requería, ¿no? Se nos necesitaba. Claro, te entiendo. ¿Vos parés entonces, ya tenía familia? Sí, sí, yo ya estaba casado, este, yo, me casé, me casé joven, en el año, 1976, y, en ese momento, ya tenía, tres hijos, tres hijos, 27 años tenías, ¿no? 26, 26, 27 años, sí. Bien, y el 14 de junio, el día del cese de fuego, eh, ¿dónde te encuentras vos? Estaba, casualmente, en esa isa, eh, ya, digamos, eh, había vuelto, eh, de mi, de mi turno, eh, que fue, como te decía, los primeros días de junio, y, bueno, estaba prestando servicios en Ezeiza, pero, bueno, vivíamos con el overol, el bolsito, y la campera de vuelo a mano, porque sabíamos que en cualquier momento era necesario salir, así que, nada, estaba trabajando, estaba trabajando en Ezeiza cuando, escuchamos, este, la noticia del cese de fuego. ¿Y vos, en lo personal, ¿te lo veías venir? Sí, sí, porque, bueno, eh, algo que me llamaba mucho la atención, era la disparidad de sensación, de situaciones, que había entre, la zona austral, y, y Buenos Aires. como uno tenía la posibilidad de trasladarse rápidamente de un lugar a otro, cada vez que, cada vez que estábamos en, en la zona de conflicto, o en operaciones, uno veía realidades que no se condecían con, el, el espíritu, o la, no sé si llamarlo propaganda que se hacía aquí, por los medios, digamos, ¿no? este, había momentos de, que yo venía a Buenos Aires, y me encontraba con la gente con una euforia total, algunos con, con euforia, porque, nos decían, vamos ganando, así que vamos ganando, y la verdad que, la, nunca fuimos ganando, podríamos haber llegado a ganar, pero, este, estaba muy lejos de la realidad, lo que uno veía a diario, digamos, ¿no? Y por otro lado, también veía mucha gente que estaba, como más, eh, pendiente de lo que ocurría en el mundial de fútbol, que lo que pasaba en el sur. Claro. Este, era, era una sensación, este, digamos, dual, la que uno tenía, ¿no? Por un lado, veía una realidad, eh, y por otro lado, este, vivía, también, una irrealidad. Así que, nada, había, había momentos en que uno también se ponía a pensar, cómo, cómo podía ocurrir, digamos, ese tipo de, de discrepancia, ¿no? Pero bueno, nada, forma parte de, lo que yo creo que es, eh, esas enseñanzas, que deja una guerra. Uno aprende, no, uno a lo largo de toda su vida, aprende diferentes cosas, pero la guerra te enseña cosas que difícilmente en otros tiempos se puedan aprender. ¿Vos aprendes a conocer a las personas en cuerpo y alma? Porque cuando estás ante situaciones límites, este, ves reacciones que jamás pensaste que podías llegar a ver. ¿Vos? o que, mejor dicho, o que, difícilmente, en una situación normal, se, se, se pudieran apreciar. Eh, vos, es como que, lo que ves, es el, la esencia misma, de las personas que te rodean. Porque, la situación, la situación límite, aprendí yo que la situación límite, te lleva, a desnudarte, y a que se, en el sentido figurativo, que, a desnudarte, y a que las personas que están alrededor tuyo, también se desnuden igual. Entonces, vos las ves, eh, en su esencia más pura. Cómo, 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 cómo las personas son. Este, bueno, nada, eh, así como aprendés de las personas, aprendés de las situaciones también, ¿no? Porque esto que te decía, yo recuerdo puntualmente una, una situación, que yo me vine, eh, nos vinimos con, con, con mi compañero, eh, de vuelo, desde Río Grande, a Buenos Aires, el avión se tenía que quedar allá, y nosotros nos vinimos en un avión de fuerza aérea, que nos trajo, pero nos dejó en Palomar. yo vivía, yo vivía, en el, en Ciudad Evita, en el, en, en cerca de Ezeiza. Entonces, de Palomar a Ezeiza, me tuve que tomar, eh, un colectivo. y yo venía con la ropa de vuelo, con, con, sucio, como estaba. Sí. Mucha gente me miraba, eh, algunos, hasta con, un poco de recelo, otra gente me miraba con admiración, y el chofer del colectivo me cobró el boleto como a cualquiera, que está bien, no sé, no sé, pero vos decís, cómo, eh, cómo la gente tiene diferente, eh, mirada, de una determinada situación, ¿no? Y hoy en día vos ves, un desfile, como el que pasó hace pocos días, y ves la imagen, del brigadier Martínez desfilando, y te digo la verdad, este, te parás en firme y saludás. Totalmente. Así que bueno, nada, aprendizaje que te deja la, la, la situación, estas situaciones que te tocan vivir. Lo más, eh, gratificante para uno es que, bueno, tiene el honor, el orgullo, de haberlo, podido hacer, que, que es un orgullo muy particular, porque yo estoy seguro que si a vos te tocara hacerlo Matías, no lo dudaría, lo haría, porque es tu patria, es tu bandera, tu tierra, tu familia, tus padres, tus hijos, tus hermanos, lo que vas a ir a defender. Eh, si no lo, si no, si no lo haces es porque la vida no te da la oportunidad, o porque la situación no te lo, no te dio la oportunidad, ah, pero estoy seguro que lo harías. Entonces, eh, uno desde su, desde su lugar, desde mi lugar, yo hoy me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de poderlo hacer. Como ya te digo, como lo, seguramente lo podrían hacer los cuarenta y pico millones de argentinos que hoy en día somos. No es que yo lo hice porque soy más valiente que otros. No, no, es porque en su momento la oportunidad me lo exigió y la profesión me lo permitió. Nada más que eso. Entiendo perfectamente, Silvio. La verdad fue un placer tenés esta charla con vos, conocer un poquito de, bueno, además de tus vivencias, un poquito de la actuación de la escuadrilla, de los F28, en el transporte, como dijimos, tanto de personal, de tropa, puente aéreo, transporte de carga. La aviación naval cumplió, eh, varias tareas y esta fue una realizada por ustedes. Así que realmente te agradezco este tiempo. No, no, nada que agradecer, al contrario, este, todo lo que sirva para, graficar de alguna manera y, y trasladar a las generaciones verdideras, toda esta experiencia, este, bienvenido sea, agradecido infinitamente por la oportunidad, agradecido también por el espacio, por tu tiempo, así que a entera disposición. Quedamos comunicados como, como venimos haciendo, así que te mando un fuerte abrazo, Silvio, y hasta pronto. Bueno, hasta cualquier momento, Matías, muchísimas gracias de nuevo por el espacio, y viva la patria. Viva la patria. Gracias.